Aquí no hubo elecciones por José Alvear Sané. El pasado 29 de octubre, 9 de cada 10 votantes se manifestaron en contra de un gobernante indigno, porque se dieron cuenta de su desequilibrio, depravación, perversidad, incompetencia y de la obsesión ideológica con la que conduce al país deliberadamente al caos económico, social y político, previo a la transformación de Colombia en otra Venezuela. Aquí hubo votación pero no elecciones, porque aunque Petro contabilizó 8 millones menos de votos que los que tuvo hace 15 meses, la totalidad del establecimiento político se hizo de la vista gorda para no verse obligados a exigir el cumplimiento de la Constitución. Con la revolución inevitable del presidente si se cumplen las leyes. Si elegir es escoger, los políticos no aceptaron el cambio que los ciudadanos exigieron por la vía electoral, y por tanto el gobierno, a pesar del refugio total, puede seguir avanzando con la eliminación del sistema eficaz de salud, la expropiación del ahorro pensional y de los fondos productivos, la desaparición de la libertad laboral, la consolidación del narcotráfico y la demolición de las industrias energéticas. Todo lo anterior sucede velozmente en un país donde cada mañana una nueva porción del territorio se entrega a las milicias narco comunistas y a las guardias campesinas. Mientras, a través del acuerdo vinculante con el NN, llega dentro de pocos meses el modelo alternativo colectivista y sangriento del peor grupo nininista radical, después del cual ya nunca volverá a haber votaciones libres y auténticas. Cualquier acuerdo nacional con Petro es letal, porque mientras el Congreso esté dominado por una mayoría venal y fluctuante que vota en función de sobornos cada vez más elevados, el futuro del país no es otro distinto de la anarquía que precede al caos, la revolución y la muerte. La ley inexorable de la vida exige la renovación generacional, por esa razón ha llegado el momento de que los viejos dirigentes den un paso al costado y el baí sedote de líderes en sintonía con el pueblo, para dar la batalla definitiva por la libertad. Decir esto es duro, pero necesario. Hay, por fortuna, personajes que puedo citar por orden alfabético, como María Fernanda Cabal, Hernán Cabal, Alejandro Char, Andrés Porero, Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Francisco José Llorea, Rafael Nieto Loaiza, Miguel Uribe Turbay y Juan Zuluaga, listos y maduros ya para revelar a quienes deben pasar de ser actores grandes y respetados a consejeros, porque ha llegado el momento de detener con un esfuerzo juvenil supremo y definitivo las fuerzas macabras que nos llevan al abismo.